El llamado Big Boss del reggaetón Daddy Yankee agotó las entradas para su concierto de despedida en Monterrey el próximo 24 de noviembre en el Palacio Sultán. Y es que bastaron unas cuantas horas para que miles de fanáticos devoraran las entradas de la que se ha anunciado. Será la gira del retiro del legendario puertorriqueño. Gracias por ver el video.